10 paquetes feo Alga me dio Hablando de Ah creo Más Más Creo que son 3 elecciones Que tengo ahí de De 3 elecciones de más de 75 A ver A ver Si como que se traba No, no sé que dónde Si se traba Prove de él Mendy No No más escucha el Maldito internet Maldito internet Oye ¿Me escuchas? Bueno Seguir abriendo los paquetes Ni modo No Los por medio No más ¿Qué pasa con internet? Bueno Está haciendo mucho aire Pero Siempre falla Esta porquería Ya no te escucho Estoy chiflado Bueno No lo escucho Jamai ¿Qué? ¿De dónde te pasaste? Está chau ¿No? Sí chau La pelachao Me salió Pelachao Me salió Pelachao Es de cosas Voy a estar abriéndolos Y a ver si se controla La El ruido La comunicación Como que si me escuchas Allá Allá Qué tonto Pero como robot Sí Yo no Escuchaba el Así bien poquito Como que querías hablar Pero no se entendía nada Y el chiflido ¿Qué? ¿Te mostró un buen chiflante? Sí Pues dije A ver si te escuchas Hay nada Que sí Es que yo escuchaba Así como que Como mi corta Sí Así Y nomás el chiflidillo Y cuando Escuché El chiflidillo Ya sé Di María Me salió Di María En el otro Me salió Chau La De Jamaica La de Jamaica ¿A la de City? Sí Pues De 85 Pues Eh Toma un basti Toma un basti Pues sí Pero me voy a salir Ahorita Para echarla O ahí Tana Otra vez Ándale Exacto Exacto Y te re encafa La verga Oye La Oberdorf Tiene 22 años Oberdorf Sí Ahí sí se ve más Grande en algunas fotos ¿Va? ¿Extreme izquierda Del Barça? Ah pues Ay Ferran Torres La del La del Centuriano Creo Es la que se parece ¿No? ¿O no? No Ay no ¿Otra vez ¿Se está yendo o qué? Otra vez Otra vez Empezó a Distorsionar No No Te escucho un chiflillo Bien leve 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 Hay otra vez Esa portera De Estados Unidos Ah Bueno sí La misma Bixby Bixby Bueno pues ya no tenía medias No sé que no No la tengo ¿Me escuchas? Nada Está muy Distorsionado ¿Qué está pasando? Puede ser A ver Vamos a abrir otro Español Delanterro Villarreal Morales Ah no Gerard Moreno Gerard Moreno No escucho Gerard Moreno No 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 sé Escuta Megatron Ah Ya te escucho Ah Que ruego Que onda Que milagro Hablando Hablando Con Megatron Válgame Dios Yo con Wally Ojo Que feo Válgame Wally Si Inglés Delanterro De las también tal y a los centes en el sentido ojo de que sale mal en el mal en normal lo puedes evolucionar o lo puedes meter al máximo que no hay todos son intransferibles creo yo creo que no lo vas a descartar yo lo tenía y lo descarte que mensaje ya no sabes cual descartar pues ya se estamos la mayoría son intransferibles si pero ya se y luego descargué descarte descarte un descarte un descarte un modric ajá después lo recupero se me olvidó y ya valió ajá sí sí me acuerd no lo quieren? el tadich el tadich el tadich el tadich ay ay carpenter carpenter walter walter válgame dice el año 2005 que le regresa su chiste ah no cierto no jajaja he tenido tiempo de verla el capitulo 9 creo De la segunda temporada Vale, se le termina así bien rapidito Al Broadway no lo No lo quieren No cuesta Al Broadway también se evoluciona ¿Cómo que también se evoluciona? Sí, el fundador es Fundador es 2 Está a 400 monedas Pero está en la liga de 2 Sí, pero es que no es No es popular ese, pero sí se evoluciona Pero ya lo tengo repetido Ya lo descarté Pero está en la liga de 2 Sí, yo sé No sirve pan Por las risas que me hubieran De unas 10.000 monedas Argentino, portero Ay, del Boca Pensé que me iba a salir algo Y sale una porquería Esas de la Conmebol O Libertadores, no sé qué Al Romero Al United le iba mejor Con el chiquito Romero Ahí de portero O sea, pensé que iba a ser algo chido Y meten a esas porquerías Allá de los Libertadores Y no sé qué Tiene a Onana A Onana A Onana A ver este Español Delatium Delatium A ver, Luis Albert Luis Albert De 64 Ya sé Luis Alberto Guácala Ay, qué vasco de paquete Luis Alberto Íñigo Martínez Una tal Rafael El Osoa El McAllister Unta la Costa De la MLS Y ya los demás No me caen mal Pero Pero 8 duplicados La Costa La Costa Los Acosta No, ese son los Acosta No, no me equivoques Qué tonto Te pasaste